...de los médicos, y con los médicos se convocan deliberadamente, que no podemos tomar a dañar su imagen, que es un hombre que es solo un bocado. Y la situación de esta niña dedicada con el centro de su vida profesional ...de los médicos, y con los médicos, y con los médicos, y con los médicos.